Mi disco es Travesía, el álbum número 6 de Reta Gila. Reta Gila representa una plataforma de mucha importancia para el arte y la cultura dominicana porque le da soporte a los talentos nuevos que necesitan recursos para lanzar su primer álbum. Muchas veces tenemos que costear todo por nuestra propia cuenta y bueno, eso debe cambiar y yo apoyo esto 100%. La música es un puente que une generaciones y acorta las distancias y esto es una muestra de eso. Quiero invitar a todos los cantautores a seguir mi producción a través de RetaGila.com y las producciones de otros, de esos talentos que están ahí también, que son buenísimos. Así que nada, espero que la disfruten y sigan con nosotros.